Llevan ocho años realizando un homenaje como este a todas las personas que han muerto en accidentes de tráfico, bien por atropello o como ocupantes de un vehículo. Desde Stop Accidentes se quiere concienciar así a la sociedad de lo importante que es impulsar entre todos la cultura de la seguridad vial. Porque todos somos vulnerables. Cuando somos peatones debemos de respetar las normas de convivencia en el ámbito urbano e interurbano y también cuando somos conductores de todo tipo de vehículos, las normas del reglamento de circulación nos obligan a todos. Muchos de los asistentes al acto de hoy en los jardines de Alder Dieder han perdido a una persona querida en estas circunstancias. Solo en lo que va de año han muerto en Euskadi nada menos que 48 personas en vías urbanas e interurbanas según fuentes de la Arzainza y policía local. Como ejemplo, solo en Vitoria el pasado año murieron cuatro personas atropelladas en un paso de cebra. Y 376 en todo el estado resultaron heridas. Los representantes institucionales también han querido subrayar la importancia de concienciar y educar a los niños y jóvenes para que respeten desde pequeños la normativa vial. Han hecho un llamamiento a los ciclistas también para que respeten el código de circulación ante la proliferación de personas que utilizan este medio de transporte en la ciudad. Desde Stop Accidentes han solicitado que se retire el proyecto de ley que contempla el aumento de la velocidad por tramos en autopistas y también han denunciado la eliminación de las lesiones por imprudencia leve que se recoge en el actual anteproyecto de la reforma del código penal.